bueno acá para la gente es lo más normal que haya esta nieve mira cuando llega mi mano es agua ahí está un poquito ves cómo se deshace mi mano está caliente pero ves ves como cae parece lluvia hoy qué cosa para más maravillosa mira mi ropa mira se puede ver como si fuera una lluvia acá estoy yo bueno es como entrar a una refrigeradora y acá estoy bajo cero y ahora voy a entrar voy a entrar mira la pelota es una pelota mira mira y este balde es un balde donde fuman uy qué frío bueno y es es un balde 4